¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video después de años sin grabar, no se crean. Vean amigos cómo está el bocho. ¿Se recuerdan la última vez que lo lavamos? Que les dije que lo quería vender. Bueno, que me ayudaras a ver si... Ya ni sé qué digo amigos, ya se me olvidó cómo actuar para la cámara. Sí, les digo que la última vez que lo vieron, que según lo lavé para si se lo querían llevar, pues ya desde esa vez ya no lo lavé, la llama era negra, unos palos. Lo vamos a recorrer para allá donde está la blanca porque pues ahora sí ya lo vamos a lavar, pero lo quiero lavar y está medio feo en el día, pueden ver ahí las nubes acá medias negronas, pero bueno, vamos a hacer lo posible por lavarlo, porque pues como todavía no se lo llevan, hay que seguir haciendo videos. Les quería decir que voy a pintar, sí amigos, ahí está súper mega sucio, ahí se alcanzan a ver unos rayones, ah, no se alcanzan a ver, me los rayaron nuevamente los gatos, vale, cagada. Y pues vamos a darle una lavadita porque la verdad lo amerita porque está súper mega sucio, súper mega sucio, siempre les digo súper mega sucio. Así que vamos a recorrerlo acá, vamos a recorrer este, por ahí hice unas historias en mi Instagram, si todavía no me sigues en mi Instagram, por aquí te lo voy a dejar. Estas historias que el pointer no quería furular, ¿por qué? No sabemos por qué. Ahí está mi Instagram, amigos, amigos, mis Instagram para que me sigan, porque por aquí subo historias, amigos, así que vamos a darle para que le des like a las fotos. Y me decía, amigos, no quería jalar el pointer, este mero, y pues en sí todavía no jala, por ahí tiene el cofre abierto todavía porque da marcha pero no quiere prender, supuestamente decíamos que era la bomba pero no. Y pues vamos a recorrerlo, vamos a recorrer aquí ya, o sea si prende, claro que sí, y pasamos el bocho de ahí a acá. Vale madre, amigos, todo lo que dije en el clip anterior no se grabó, pero en sí, les digo, todo mugroso, de esta mitad para acá está todo sucio, de este lado está limpiecito. Voy a andar a negra, ahorita nos vamos a bañar de una vez, pero sí, amigos, les digo, tengo que repetir otra vez lo mismo, casi no lo uso, por eso lo tengo acá en el rincón, pero si te interesa, por aquí va a estar en mi Instagram la última publicación, ahí está, me urge venderlo para comprar otro proyecto, los perros ladran por allá afuera, y pues vamos a seguir remojándolo porque ya está el jaboncito por allá, y se nos va a ir la espuma. Los voy a dejar por acá, amigos, y sin más, ahorita vemos que chau. Listo, amigos, ya acabamos de romperlo, nos acabamos de sacar aquí de la camioneta, y vean, amigos, se rompió. Vamos a tener que comprar la madre de estas porque ya se rompió, y así lo que compramos es esta y la de aquel lado, ven que tenemos que jalar así el pichilito, este te tienes que meter el dedo hasta por acá. Y listo, amigos, ya quedó totalmente limpiecito, como pueden ver. Le voy a poner unos tornillos aquí, por aquí ya traigo el lado, ya que andamos ahorita que abrí el cofre, nomás ahí cierren los ojos porque está un poco sucio. Estos tornillos de aquí, amigos, cuando me lo pintó el este güey que me trabajó esto, que no me está gustando cómo se ve aquí, pero más adelantito le tapamos. No me dio mis tornillos o no sé qué pedo, pero ya se barrieron, como pueden ver por aquí. Se mueve. ¿Ya vieron? Como se mueve el pinche tornillo. A ver, hay un enfoque. Ahí va muy bien. Y es lo que hizo que se me despintara de este lado de acá. A ver, ahí está. Y poco a poco le vamos encontrando el enfoque y por eso, por eso me rozó ahí, amigos, por esos tornillos y ahorita vamos a cambiárselos. Ya traigo por aquí los tornillos. Esto, amigos, ya le puse los tornillos, como pueden ver aquí. Ya no rosa. Y no de acá menos, ya no. Ahora sí que ya no va a rozar. Se puede ver, amigos. Ya no va a rozar. Y pues ya quedaron los tornillos nuevos ahí instalados ya. Bien perrones. Y creo que ya nos extendimos mucho de este video. Este video era para decirles, bueno, es porque lo vamos a hacer. Le vamos a pintar los tambores de color amarillo, tal vez al bocho, o si no rojos. A ver si se alcanza a ver. No creo que se alcanza a ver. Pero son del color original, pues, ¿no? Me gustaría pintarlos como de amarillo para que se vean. Pues el de atrás no se va a ver. Pero pues igual lo pintamos para que se vean parejitos. Como les digo, aquí sí se alcanza a ver. Amigos, pues ahí está el color así como que de óxido. Ahí se puede ver. Por ahí en mi dedo. Y pues lo quiero pintar como de amarillo como el de este trapo. Quiero ver si lo encuentro en el aerosol como las pinturas que he comprado para pintar los rines. Y quiero que me digan por qué se me ve mi llanta así, amigos. Nunca he podido saber por qué. Según dicen que es alineación, pero ya está alineado. No se le acomoda. Si sabes por qué se ve así, mándame un mensaje en mi Instagram o aquí en los comentarios. Mira, aquí te voy a mandar un ángulo de cómo se ve la llanta. Como metida hacia adentro, hacia acá, el cóncavo. O no sé cómo se dice, como si estuviera metida... Bueno, pues está metida hacia acá y pisa mucho de este lado. Pues ahí me lo puedes escribir en los comentarios. Y sí, amigos, vamos a ir por la pintura. Estamos en el otro día, amigos. Ya compré la pintura. Es igual como la que compro siempre. ¿Cómo se ve el colorcito? Vean, este es el color. Ahí no se ve. Ahí está, amigos. Sí, amigos, ya compré la pintura. Igual es de la misma marca que siempre pintó los rines. Y ya le quité por acá los tapones. Porque se los estaba poniendo. Le puse masking aquí en esta parte. Pero como pueden ver, ya se me están despintando. Igual por ahí hay que arreglarles la pintura. Y les quería decir que qué le puedo echar aquí para el óxido. Vean, amigos, cómo se exigaron bien. Yo creo que hay que pintarlos de negro por esta parte de acá. Porque se están haciendo bien pinches feos. El otro no hay nada, amigos. El otro, igual como les digo, les entra como agua. Igual este. Según me dijo el chavo que me los vendió que no se oxidaba ni nada. Por fuera no se han oxidado como que aquí quiere, pero esperemos que no se oxide como la adentro. Y vamos a tratar a retirar las llantas para llegar al tambor. Pueden ver, amigos, como que se quiere venir el agua. Yo creo que voy a sacar el pointer porque para recorrer este aquí por lo menos más o menos por aquí ya no, si llueve ya no cae el agua para poderle pintar. Para poderle pintar los tambores al poderoso. Se los voy a pintar. Nada más los voy a pintar los de adelante por el momento. Los de atrás yo creo que se los pinto, pero ya no habrá. Me cuesta más quitar la finche llanta y todo eso. Ya que aparte ahorita no se ve. Ahorita quiero ver cómo se va a ver los de adelante. Como les digo, aquí se alcanzan a ver. Aquí pues lo ves. Alcanzas a ver el tambor ahí en medio de los orificios, de los óvalos del rin. Y pues se vería chido amarillo. Y pues vamos a ver si la recorremos para acá o qué show. Listo, amigos. Ya le quitamos las llantas por acá. Está la señora llanta. Ahí se pueden ver. Miren, amigos. Supuestamente ya está alineado. Por ahí les voy a enseñar las rótulas y todo el pelo. Este es el lado que está medio chueco y este lado es el que está bien. Pero vean, amigos. Por mi llanta. Ahí me rozaría más ching. Que le puse una llanta más ancha. Aquí se puede ver cómo está todo rayado. Y pues yo creo que ya le vamos a cambiar a estas llantas también por las originales. Ya que me está rozando aquí. Va a ser la de malas que se haga un filito. Se haga un filito aquí y se truene la llanta. Cuando veamos corriendo. Y pues vamos a darle a quitar los tambores para pintarlos a ver cómo se ven. Listo, amigos. Ya los tengo aquí afuera. Ahorita los voy a lijar con una lija del 320 para pintarles un poquito de grasa de vieja que tiene aquí para que agarre chido. A ver si agarra chido. Todavía balatas. Yo pensé que ya no traía. No se las he cambiado desde la vez que lo compré. Pero pues todavía trae. Y por ahí los amortiguadores de Chevy también acá adelante. No pueden faltar. Vamos a pintarlos de color amarillo. Y pues a darle. Vamos a lijarlos con lija del 320 para que les quite un poquito de grumos de la grasa viejita que tiene. Y pues a darle a ver cómo quedan con ese color amarillo. Espero que queden bien para que se vean chidos por este lado de aquí. No pase acá o esté estacionado. Pues ahí se va a ver el color amarillón de aquí. Amigos, la cagué. Le eché la pintura amarilla. Pero chequeé por ahí y tienen que tener primer. Es lo bueno que por aquí tengo todavía del primer que compré para... La vez que le pinté la parte de atrás del vano motor. Y pues ahorita a ver si agarra el amarillo. Porque si no, lo va a agarrar. Y pues aquí se lo quite ahorita ya otra vez para pasarle el primer y vamos a seguir dándole. Pero creo que sí. Con el primer yo creo que sí ya va a agarrar. Esperemos. Amigos, no me termina de convencer el acabado que está teniendo. Como que chinito. Como si la pintura estuviera carocada. No sé qué pedo. No agarra. Como que se resbala. No sé. Voy a dejar que se seque esta. Y a ver qué onda. Igual me interesa que se pinte bien de aquí. Lo de acá arriba. Pues aquí va lo del rim. Pues aquí no va a haber pedo. Pero esta parte es la que quiero que se vea muy bien. Así que vamos a darle. Amigos, ya le pasé varias capas. Se ve bien. Nomás que la pintura como que... Como que se está escurriendo. No sé qué pedo. Lo va a dejar así. Porque como que se hace chinito. No sé si se le canta ver, ¿no? No se ve muy bien en la cámara. Pero como que la pintura como que... Se aguada, ¿ya vieron? Ahí. Ahí como que se escurrió. Lo voy a dejar que se seque una media hora. Para ver si... Echándole otra. Porque el primer lo agarró muy bien. Pero la pintura como que... Se hace muy aguada. Y este es el que como que... Ahí, miren. Se ve como si tuviera mucha pintura. Y el de acá no. Y pues lo voy a dejar un rato ahí que se... Que se seque. Aquí un ratito. Me voy a echar un sorbo de coca. Porque ya se... Ya se seque. Si se ven bien así ya. Los pongo un putiza. Necesito agarrarlos bien. O yo creo que taparlos. Porque como se me salieron los valeros. Esta. Hay que echarles grasita un poquito. Y ver qué show. Porque si no se van a echar. Y para qué va a valer la pintura, ¿no? Esto es aquí del... Lo que es el... Las pinturas del bocho. Y toda esa mam... Toda la mamada que le hacemos al bocho. Es este... Experimentar. Ahorita podemos ver que experimentamos con nuestra pintura en los tambores. Y pues no se ve bien. O tal vez le falta una capa más. Para ver que se seque. Pero pues les digo es... Experimentar. Y si experimentamos esto a ver qué show. Digos pues ya terminé de pasarles. Ya me cansé de taletando. Igual ya la pintura ya se va a terminar. Pero siempre me queda... Una parte de la que estoy pintando mejor. Un rechino algo por acá. Estoy sentado en la dienta. Siempre me queda... No soy el mejor pintor. Pero me queda mejor un lado que otro. Como los rines. No sé si se acuerdan que... Creo que fue el de aquel lado de allá. Se escurrió la pintura. Y tuve que ligarlo otra vez. Pues lo mismo me pasó con este tambor. Que es del lado del... Lado del chofer. Esto se quiso escurrir. Pero ya la verdad lo quise dejar así. Y este de acá salió un poquito más perfecto. Igual como les digo. Pues son piezas viejitas. Pues no... Pues no se va a ver chido. A lo mejor sí se... A lo mejor es muy bien chido. Pero pues con alguien que sepa pintar perrón. Pero pues yo estoy experimentando en mi carro. Así que pues... Ahorita vamos a instalarlos. Y hay que echarles un poquito más de grasa nueva. Ya que los quitamos. Balatas todavía trae. La otra vez ya lo había checado. Pero sí amigos. Todavía trae balatiquis. Los dejamos un rato así. Y luego los despintamos total. Que puede pasar, ¿no? Listo amigos. Ya se los pusimos. Ya este... Me acostó un huevito. Me tuve que poner guantes. Por aquí andan. Miren. Me tuve que poner guantes. Como agarrar los baleditos. Pues traer las manos sucias. Y para poner el tambor. No lo queríamos ensuciar, ¿verdad? Acá que le estaba tapando el micro. Y pues... Hace un chingo de aire amigos. Que miren ya como está el bocho. Está súper sucio. No... No está grabada de ayer ni... Bueno, sí sirve. Porque aparte ya no se ve tan sucio. Pero viene lo bueno amigos. Ahí quedaron. No, es que ignoren esta parte de aquí. Porque la tapita no la traía como la ve a este lado. Bueno, la tapita pues no se la pinté. Por lo mismo de que... Pues ya tienes que pegar para que entre y toda su madre. Este es el que me acostó un huevito. Le me eché a sus putazos. Pero no quería entrar el güey. ¡Suscríbete al canal! Se quedaron amigos. Ya quedaron instalados. Ya le puse las llantas. Ahí disculpen lo muguroso que está. Pero vean amigos como está esta. Porque pues mi calle es de terracería. O nuevamente les digo. Y pues así quedaron. Quedaron bien. O sea, al principio como que no me gustó como iba a quedar. Por lo mismo que se veía chiquito. Pero gracias a que tomé un poco del primer. Del que ya había comprado. Pues quedaron chido. Amigos estoy tumbado acá en la... En la suspensión. Y si este... Si este video llega a 420 suscriptores. Unos mil. Unos mil. Le pongo suspensión ajustable amigos. Sí. Así como escucharon. Con 490 suscriptores que se suscriban a partir de este video. Y mil likes. Le pongo suspensión ajustable tanto adelante. Como atrás amigos. Sí. Sí amigos. Quedó súper bien. Ahí se ve. O sea, no se ve mucho. Pero ahí se alcanza a ver si se ve dos, tres. El amarillito. Pensaba pintarlo de rojo. Pero el amarillo. Me convenció un poquito más. Se ve ahí. Perrón sin. Perrón sin. Y pues como les digo. Como que no. No me convencía. No me convencía. Este. La pintura. No sé por qué hora. Yo creo que ya le voy a cambiar. No me gustó. Ah pinches perros. No me gustó. Como empezaba. Como. Como si fuera por agua. Como si fuera por el líquido. La pintura. Y pues. No estaba chido. Y pues sí amigos. Así quedó. Igual. Como les digo. Nomás. Pinté los de enfrente. Los de atrás. Todavía no los voy a pintar. Ya creo que. Más adelantito. Por ahí. Como el sábado. O algo así. Pero. Pues eso ya no los voy a grabar. Sí amigos. Así es como quedó el bocho. Quedó también bien sucio. Vean. Bueno. Esto no se alcanza a ver. Pero por acá arriba. A lo mejor. Por si se ve. Hasta la cámara amigos. Tiene el chingo de polvo. De ahorita que estaba grabando. Y pues. Así quedó. Y pues amigos. Hasta aquí vamos a dejar ya este video. Sabes que me pides. Dejas tu like. Dejanos comentarios. Si tal te pareció. Suscríbete. Es totalmente gratis. Deja tu like. Para lo mismo. De que si dejas tu like. Le puedo poner suspensión ajustable. Pero. Si llegamos a 490 suscriptores. Y mil likes. Le ponemos suspensión ajustable. Tanto atrás como adelante. Tengo una idea super loca amigos. De pintar los rines de anaranjado. Desde mírame a huevo. Nomás. Para hacer un video. Y después los regresamos a negro. No sé ustedes que opinan. Lo hacemos o no. Sigue en redes sociales. Como Instagram. Facebook. Y Twitter. Ahí están abajo. El Facebook no abre. No sé por qué. A lo mejor voy a eliminar esta página. Y hago otra. Pero. O la voy a mandar a arreglar. Para que. Me sigas en Facebook. De todo el mundo no subo nada. Mejor sígueme en Instagram. Ahí si hago un buen de historias. Y sin más. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video.